¿Cómo no ser ganadores teniendo a Colombia de protagonista? Juegos Mundiales de Cali 2013, ganadores en los premios India Catalina como mejor producción de televisión pública. Este es un reconocimiento de la Autoridad Nacional de Televisión, a Coldeportes por creer en nosotros, a Telepacífico por apoyarnos, a Televideo y sobre todo a los caleños que vieron cómo su televisión pública le cumplía. Señal Colombia, todo lo que somos.